Los buñuelos para Colombia es una de las mejores comidas porque se consumen desde los tragos que llamamos cuando uno se toma el primer cafecito en la mañana para el desayuno, para la medamañana, para el algo, para la comida y aparte de eso les gustan los niños, les gustan las niñas, les gustan los jóvenes, les gustan los ancianos, a toda clase de público nos encantan los buñuelos. Yo soy uno que me como tres diarios. Mi nombre es Pedro Vázquez Pino, estamos ubicados en el restaurante El Peregrino, municipio de Sabaneta, Antioquia. El Peregrino nació hace 40 años, es un negocio de tradición familiar, y nosotros venimos produciendo nuestros buñuelos y todos nuestros productos desde el siglo XIX, desde nuestros tatarabuelos. La preparación de nuestros buñuelos es muy diferente a la de los demás porque nuestros buñuelos están preparados con quesito fresco. La leche se cuaja y se prepara el quesito y al otro día inmediatamente estamos sacando el buñuelo. Tenemos uno de 220 gramos, tenemos otro de 800 gramos y tenemos otro de 4000 gramos. El que hacemos en diciembre lo hemos llegado a sacar hasta de 40 libras. Esta idea de hacer el buñuelo más grande vino de un programa que hizo Tele Antioquia en un noticiero hace 22 años. El Peregrino es un salón familiar, es un salón en el cual vienen gente desde los más humildes hasta personas que también deben estar en la parándula, en la política. Nuestros planes para el futuro es mantenernos en el tiempo, que la gente siempre tenga un buen sitio donde llegar a comerse sus buñuelos y sus ritangas y sus mecatos. Gracias. 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 Gracias.